hacerle morcilla de caldero de una forma diferente de distribuciones merinos otro de linares veis aquí en este plato que va a ser donde vamos a tratar los puestos para calcular lo vamos a echar en una sartén no vamos a echar nada aceite fuego medio y luego vamos a dorar un poquito de qué plato más rico lo va a quedar así que lo voy a gastando mucho cuidado que eso lo que me y como veis no hace falta aceite propia grasa pues vamos a hacer que se nos haga la morcilla de caldero así que vamos a hacer la morcilla en la sartén en un par de minutitos muy rápido un plato típico de húmeda de baeza así que vamos para que se haga la morcilla en la sartén juego medio un plato espectacular ahora vamos a añadir queso por encima que nos va a dar ese toque espectacular a nuestro plato un queso que tenga un poquito fuerte va a venir de lujo a este platazo riquísimo y que todos podemos hacer en casa como veis con morcilla de caldero típico de húmeda baeza linares y que va a quedar espectacular ahora lo podemos gratinar en el horno o como siempre como hago yo con un soplete de cocina pues vamos mucho cuidado a lograr el queso derretirlo no voy a dar un sabor un dadito espectacular veis que podemos hacer en el horno se ponemos a gratinar y no tendríamos listo que vamos a esperar y ya nos queda poquito este plato y por último un toque de orégano y tenemos lato como veis facilísimo riquísimo y que todos podemos hacer en casa os dejo el resultado final como siempre en la foto me podéis seguir en cualquier red social en la cocina de jivello y y y y y y y